La noche de hoy, jueves 9 de noviembre, estamos en el lanzamiento de la nueva Volvo XC90 En compañía, Edgar Sacarello, gerente de la marca que nos va a hablar un poco sobre el vehículo Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy Realmente estamos en la presentación de una camioneta a la que apostamos mucho Es el cambio de carrocería, que todo cambio de carrocería y sobre todo en los últimos años en Volvo Significa un poco de, o mucha innovación, mucho cambio en el diseño de la camioneta Realmente vemos acá la trompa, una trompa muy agresiva Es agresiva de entrada, de frente, de costado, por atrás Y el interior ni hablar, realmente sumamente lujosa Para nosotros el concepto de lujo es esto O sea, esta camioneta con todo lo que tiene tecnología, con todo lo que tiene seguridad característica de la marca Y con mucha innovación y un diseño fabuloso ¿Cómo hicieron el tema de darle a un cliente para que pruebe el vehículo? Para que pueda hablar sobre su experiencia Y el resto de la gente pueda entender también de qué estamos hablando Lo que quisimos hacer con esta camioneta es darle un poco un mensaje diferente a la gente Cuando digo un mensaje diferente dijimos, bueno, pensamos Como siempre uno cuando va a tener un lanzamiento dice Pensamos en vos, por ejemplo, como para el locutor, ¿verdad? Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo diferente? Y es así que descubrimos que en una visita al amigo Colazo Sabemos que siempre fue fierrero Y nos fuimos en una XC90 al restaurante Pero nos fuimos a comer Y le dijimos que tenemos una idea, una idea medio loca Y sorprendió, le gustó Entonces, así como es Colazo Solamente cocinero, como él dice, gran cocinero en realidad Y poder decirle, sentir la camioneta Te animas a hacer esto, te animas a estar en la presentación Y mirá que yo voy a hablar con mi vocabulario Y meterle, o sea, es lo único que queremos de vos, ¿verdad? Y bueno, la verdad que fue una apuesta muy importante, muy linda Salió bastante bien, a la gente le gustó Él compara un poco mucho con los 11 años de cocina que tiene Y uno ya piensa en todo lo que son las medidas de seguridad cuando tiene una familia Y a eso, la innovación y el diseño hoy más que nada agresivo Ya conocer la XC90 desde hace dos años que nos viene impactando Y bueno, y trasladar eso a la intermedia que es la XC60 Fue fabuloso, ¿verdad? ¿Qué cosas nuevas nos da, boludo, con esta camioneta? Bueno, como cosas nuevas Que te repito, más que en realidad la XC90 la tenemos en la XC90 Pero imagínate el poder estar manejando Y que por algo de motivo te agarres un sueño en la ruta Y que estés saliendo de tu carril La camioneta te vuelve a encauzar en el carril Te hace una alerta en el volante El poder colocar en piloto automático y que la camioneta acelere Y cuando vos midas la distancia poder frenar O sea, que frena automáticamente sin que vos apretes el acelerador, el freno Realmente son medidas El punto ciego también es un punto que ocasiona muchos accidentes Hoy día tenemos motos por todos lados Entonces el poder antes de girar o antes de hacer una maniobra Que te esté avisando el punto ciego a través del espejo retrovisor Bueno, eso como las medidas de seguridad Y después la tecnología en su segmento de esta camioneta Esta XC60 en el segmento premium Es la única con pantalla touch Chao botones, ¿verdad? Tienes dos botones solamente El resto es todo touch Tienes aire de cuatro zonas digital Para las cuatro personas O sea, pueden ir cuatro personas Y las cuatro temperaturas totalmente diferentes Entonces, bueno Acierto con soporte lumbar Airbag de rodilla, por ejemplo Somos la única que tenemos eso Siguiendo un poco el tema de medidas de seguridad Así que bueno, eso y mucho más Y que obviamente vamos a hacer Test drive correspondiente Para que puedas probar todo lo que te estoy diciendo ¡Gracias! 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 Por acompañarnos y a todo tu equipo también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!